Buenas tardes, señoras y señores pasajeros, les habla José Ravera Sategui, sobre cargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Ha entrado una loca que dice que es vidente y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Álex y de Benito. Siento, he visto sangre humana. Esto es cosa del CNI, quieren quitarme del medio. ¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto? No. Ah, claro, vosotras como seis amorales no tenéis ningún problema. Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión. O explotamos, que esa es otra. Tenemos algunos problemillas. Problemas muy serios, la verdad. Y estamos bebiendo por olvidar. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Una sobredosis de mescalinas. A ver qué hubiera sido de tu vida, se me hubiera pedido yo por ti. ¿Ah, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso pedía. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!